Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes te hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen sentir muy bien Y soy, soy la locura que estermece Soy tu adicción y tú eres mi felicidad, mi calma Soy una colonia que ven busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza Soy la cordillera que en la distancia Te cura la visión con su elegancia De todo lo que lo intentas soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta Y la complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cosita bella que me hacen sentir muy bien Cosita bella que me hace falta chorus súper triste Me en fourth Tus somos Séle Parabéns Música Que bello Hay varias cosas que pasan No solamente las voces La voz de Willy Sino también las voces de la muchacha Preséntamela por favor Si